Buenas noches y bienvenidos una semana más a una nueva entrega de otro programa Buenas noches, señor alcalde. Víctor Navas, buenas noches. Buenas noches, Paco y buenas noches a todos tus televidentes a los de todos, televidentes de todos, de usted en definitiva, de Benel Madena que sabemos que hay un seguimiento importante y por supuesto la proyección de esta televisión llega a toda la provincia de Málaga y a través de la tienda más grande del mundo, alcalde, que es internet, también se nos puede seguir tienen conocimiento, pueden tener lo que ocurre aquí en Benel Madena ¿Cómo está usted, alcalde? Bien, estoy muy ilusionado, con mucha energía, con muchas ganas de cambiar nuestro municipio pero también estoy cauteloso y con cierta preocupación de la situación económica para realizar nuestro ayuntamiento Pero bueno, entramos en materia La feria, no hicimos pues si, llegó usted alcalde hicimos un programa de la feria ya retomamos este programa y tal y bueno, pues yo hemos hablado un poco antes de empezar, ¿no? Y usted, bueno, pues ya el gesto de la cara le ha cambiado un poco, ¿no? Sí. Hombre, en el sentido de que cuando uno ve el ayuntamiento y está en la oposición y entra y ve lo que hay o deja de haber, no lo sé, usted lo explicará en su forma o con manera como quiera o como pueda pues ya el gesto le cambia a uno o para bien o para mal En cualquier caso ya lleva usted algo más de un mes en la alcaldía, ¿no? Llevamos unos 37, 38 días Entonces, ¿cómo sería esa radiografía del actual ayuntamiento y bueno que antes estaba el Partido Popular? Sí, bueno, pues es verdad que desde la oposición las cosas se veían de otra forma y ahora estoy intentando que concejales que se han quedado la oposición como el caso de Ciudadanos o como el caso de Podemos o como el independiente Juan Antonio Lara Evidentemente la Partido Popular no porque ya ellos estaban en el gobierno pero estoy intentando que vean y conozcan la realidad del ayuntamiento y por eso estoy ofreciendo mucha transparencia y mucha participación y que ellos asuman la responsabilidad Vamos a ver, nosotros cuando llegamos a la alcaldía éramos conscientes de que desde este momento hasta final de año los presupuestos estarían prácticamente agotados y eso era algo con lo que más o menos contábamos y teníamos claro que habría que hacer encaje de bolillos y habría que de alguna forma organizar, gestionar con pocos recursos pero era algo con lo que contábamos y estábamos tranquilos y sabíamos que con el nuevo presupuesto las cosas cambiarían Lo que no imaginábamos era encontrarnos lo que no hemos encontrado en los cajones casi 15 millones de euros en facturas pendientes de pago con los presupuestos prácticamente agotados y eso es una realidad que se le debe a la empresa de basuras se le debe a la empresa de jardinería a un montón de pequeñas, pymes empresas, empresarios, autónomos de Belalmadena se les debe dinero y bueno, se supone que se hizo un plan de pago a proveedores y que todo eso debería de estar saldado entonces pues esa situación me afecta me afecta cuando me encuentro en la alcaldía pues empresarios que me dicen que tienen trabajadores y que si el ayuntamiento no les paga pues tendrá que echar a los trabajadores a la calle porque es imposible mantener una empresa si no recibe los cobros y eso me afecta en lo personal y emocionalmente e intento buscar medios pero usted viene de la empresa privada efectivamente 18 años trabajando en la empresa privada estoy acostumbrado a trabajar de una forma nosotros cumplimos los compromisos con los proveedores con nuestros clientes y ver como el ayuntamiento la situación que tiene pues me preocupa y bueno alcalde eso ha ocurrido si usted ha encontrado me ha dicho 15 millones ha dicho usted aproximadamente entre una cosa y otra de facturas pendientes de pago efectivamente sí y eso ¿por qué puede ocurrir? bueno pues porque igual ellos quizás decían que también habían heredado de la anterior etapa y esto es un poco la pescadilla que se muerde a la cola ¿cómo ocurre ese tipo de cosas? eso de que había situaciones heredado de la anterior etapa pregunto si la anterior etapa era la de Javier Carnero que finalizó en el año en junio de 2011 porque hubo una moción de censura pero dos o tres meses después se firmó un plan de pago a proveedores y se supone que se quedó saldada la deuda con proveedores entonces que ahora existe una deuda tan abultada en solo tres años de gestión pues me preocupa ¿entonces el dinero que se pidió para pago de proveedores? pues ese dinero está en un préstamo bancario que hay que empezar a pagar a partir de ahora pero se supone que existía o existe un plan de ajuste al que tenemos que someternos nuestro ayuntamiento está prácticamente intervenido bueno prácticamente no intervenido por el Ministerio de Hacienda y tenemos que ir conforme al plan de ajuste resulta que el plan de ajuste no lo hemos cumplido tenemos una desviación sobre el plan de ajuste y tenemos muchas facturas que se han quedado atrás algunas sin fiscalizar y tenemos un problema grande de... no tenemos problema de liquidez porque si es cierto que la tesorería municipal ha hecho un trabajo encomiable pues está de alguna forma garantizando el pago de ese préstamo a proveedores para los próximos años pero tenemos un problema de crédito no tenemos crédito para hacer frente a todo lo que se debe y esto como dice el refrán no hemos comido más de lo que podemos masticar entonces entiendo que hay una responsabilidad política en todo esto y así más lejos el otro día me llegó alguien a alcaldía y me decía que bueno que tenía una factura que quería que se le pagase le pregunté si tenía un contrato o si previamente había sido fiscalizado ese gasto y me dijo que no que eran órdenes de la anterior corporación ponte aquí a gesto y tal y ahora te vienes con una factura que te encuentras de la noche a la mañana así es muy difícil llevar un ayuntamiento pero y si esa factura no está firmada claro así es muy difícil Paco llevar no solo una empresa sino un ayuntamiento hay que tener más control hay que ser más responsable y ser más coherente con la... sobre todo en los tiempos en los que estamos ¿no? y es lo que estoy intentando de coger el toro por los cuernos y controlar ese gasto pero alcalde quizás pueda suener un poquito al arma al mismo lo que usted está diciendo pero esta situación no merma para nada los servicios municipales ni los pagos que haya trabajadores ni nada y si que todo y si que sepamos que no va a caer una hecatón en ver al Madena sino que no se hace todo lo que quisiera quizás pero que hay cosas que están garantizadas que no pasa nada ¿no? la nómina está garantizado por los servicios públicos que se dan es verdad que nos gustaría dar mucho más servicios evidentemente somos un municipio turístico tenemos que dar nuestra mejor imagen ahora durante los meses de verano y nos está costando porque los recursos son los que tenemos y tenemos por ejemplo durante los meses de invierno que hemos tenido entre planes de empleo y planes de asentamiento por barriada más de 200 barrenderos entre comillas ¿no? como cepillo y recogedor limpiando las calles de Benalmadena pero es que esos planes han terminado y ahora tenemos 35 barrenderos para todo el municipio y tenemos maquinaria en mal estado no tenemos acceso a muchos suministros bueno estamos ahí yo se lo digo a Salvador Rodríguez que es el concejal de servicio operativo y le digo mira vamos a intentar echar el verano como podamos y esto hay que planificarlo de otra forma evidentemente estamos trabajando con lo que nos hemos encontrado ¿y usted entiende que es bueno que los ciudadanos sepan esto? hombre claro que entiendo para que tengan conciencia de que lo que usted se ha encontrado ¿no? quiero que tomen conciencia porque además como creo que la situación para salir necesitamos el apoyo de todos los vecinos y vecinas de Benalmadena todos tenemos que arrimar el hombro todo el empresariado toda la sociedad civil toda la sociedad de la mente tiene que ayudar a que podamos salir de esta crisis entonces pues yo le digo a mis vecinos muchas veces tenemos que sensibilizarnos en que la limpieza es responsabilidad de todos donde no pueda pasar un barrendero todas las semanas o todos los días cuando intentan mantener la calle limpia entre los vecinos yo me duele mucho lo que pasa es que quizás alcalde los vecinos no entiendan que en cuestión de meses del país de Alicia de la Maravilla pasemos a Benalmadena bueno no en el país de Alicia entiéndame un poco la ironía con la que se lo digo sí no bueno la situación porque yo es preguntar y ustedes contestar la situación que describo es la misma situación que más o menos veníamos avisando desde la oposición no contábamos con esas facturas en los cajones contábamos con unos presupuestos que no eran reales que lo denunciamos varias veces y que no se ajustaban a la realidad del municipio y ese detalle que usted apuntaba de esa pequeña y mediana empresa Pymes que efectivamente son empresas pequeñas y a lo mejor pues si es una multinacional pues puede aguantar porque tiene más recursos y más fuentes de ingresos pero una pequeña y mediana empresa que dependa en un 80, 90 o 70% de los pagos del ayuntamiento pues la verdad que y qué le diría usted a esos empresarios porque porque vamos a hacer lo posible por intentar solventar el problema que tengan paciencia que tengan comprensión y que apenas podamos nosotros dominar el presupuesto municipal estas cosas no volverán a pasar quiere decir también que cuando lleguemos a final de año y se elabore un nuevo presupuesto ya se podrá hacer todo de otra manera ¿no? quiero, pregunto mira, hoy precisamente he intentado averiguar cuánto quedaba en una partida presupuestaria porque además esa partida presupuestaria tiene un gasto comprometido de aquí a final de año de casi unos 250.000 euros que hay que gastar los servicios que están vinculados a esa partida presupuestaria y solo le quedaban 89 euros ¿ya está agotado todo? ya está agotado entonces dice ¿cómo vamos a pagar esto? estamos a mitad de año claro yo lo que me voy a comprometer es que el año que viene todo lo que metamos en presupuesto sea lo que gastemos única y exclusivamente que no nos salgamos de ese guión luego voy a intentar buscar financiación ajena intentaré buscar fondos europeos ya tengo personas trabajando en la concesión de subvenciones para intentar realizar infraestructuras y proveer servicios que actualmente no tenemos y eso es una cosa que me he planteado ayer lo hablaba con los concejales y bueno el posicionamiento de Benalmádena como municipio en la Unión Europea para a través de organismos independientes o a través de la propia administración europea conseguir inversiones y subvenciones para Benalmádena en eso no vamos a desfallecer y vamos a trabajar duramente entonces pese a este mensaje hace un poco de mensaje de comprensión y de paciencia no es un mensaje de alarma es la radiografía que nos hemos encontrado que pese a esto se encuentra usted con fuerza con ganas y con ilusión de arreglar esto como se dice en el pueblo muchísimas de hecho el pasado hace tres días tuvimos una reunión con AECOS con miembros del sector hotelero y les dije que a pesar de que los medios que teníamos eran los que eran y de que los presupuestos estaban prácticamente agotados estábamos tomando medidas sobre asuntos que ellos no habían pedido y para empezar te puedo adelantar que la próxima semana firmaremos un convenio para un barco de quitanatas en Benalmádena importantísimo con Torremolinos el hecho de esa colaboración que estamos teniendo ahora con el Ayuntamiento de Torremolinos para luchar también contra la venta ambulante vamos a firmar un acuerdo para trabajar conjuntamente este próximo fin de semana porque la venta ambulante es uno de los problemas que tenemos más grandes ahora mismo en el paseo marítimo porque es una competencia del leal en todos los paseos marítimos efectivamente entonces ocurre que la policía de Benalmádena actúa se van a Torremolinos cuando actúan allí vienen aquí entonces vamos a trabajar conjuntamente para es lo que usted perdona que le interrumpa el no alcalde quiere decir que efectivamente tal y como usted apunto que de eso vamos a hablar también hay temas en los que la cercanía la unión contra el unión es tal que no hay más remedio que estar condenado en el buen sentido a entenderse porque los paseos marítimos ya ves el puerto luego estás en Torremolinos claro efectivamente y en esa misma dinámica vamos a intentar mancomunar muchos servicios municipales para que sean beneficiosos ambos municipios ahorremos en coste y podamos dar un servicio más o menos y el barco Quitanatas es un claro ejemplo de ello luego ayer mismo estuvieron trabajando los técnicos municipales por primera vez en 20 años con los técnicos municipales del Ayuntamiento Torremolinos para empezar ya a un poco planificar lo que es ese puente que unirá Torremolinos y bien al Maden a través de la Leala entonces ya para la semana que viene creo que se centrarán en hacer un estudio topográfico los dos topógrafos de ambos ayuntamientos y ya estamos pensando hasta a qué línea de financiación vamos a a fijar esa inversión para parar si se da cuenta yo no si usted junto con Pepe Ortiz a la que también tengo la suerte de conocer son capaces de hacer un puente ahí unir a esa zona va a ser histórico y sobre todo histórico porque y algo que nunca entendemos pasa a lo mejor muchos municipios también son muy cercanos y parece que hay una rivalidad un tanto extraña y rara en este caso bueno y sobre todo lo que va a suponer de movilidad de facilidad no sé que es un paso importante soy consciente y bueno insistí yo creo que es algo histórico es más en estos tiempos si no colaboramos los unos con los otros son tiempos difíciles donde los presupuestos son lo que son y aparte de la policía que más servicios se pueden mancomunar con Torremolino no sé lo que usted me pueda contar bueno se pueden mancomunar muchos más servicios sobre todo el tema de seguridad es muy importante entre ambos municipios que haya una afinidad de criterio efectivamente luego el tema de playas podemos coordinar también muchos servicios y sobre todo el tema de infraestructura el tema de tráfico hay varios asuntos que podemos poner estamos trabajando llevamos 37 38 días y durante los próximos meses nos sentaremos con más proyectos que ahora mismo no te puedo adelantar encima de la mesa y vamos a intentar mancomunar mucho más servicios entonces alcalde ahora cuando se llama Torremolino cogen el teléfono directamente si hombre tengo una relación con Pepertiz por eso le decía que ya que eso ayuda no he entendido como esa relación no ha existido durante los últimos 20 años con el municipio vecino cuando es fundamental que exista ese tipo de y con Fongirola pues intentaré mantener otra línea de comunicación y con Mijas y las infraestructuras que tengamos comunes esos pasos marítimos que están a medio hacer entre un municipio y otro oye ponernos de acuerdo e intentar que al final todos somos costa del sol y al final nos beneficiamos los unos de los otros y si podemos ayudarnos y encima ahorrar en esos costes pues es maravilloso muy bien pues la reapertura de la casa de la cultura hoy viernes se está abriendo se estará inaugurando en estos momentos esta tarde se ha inaugurado esa reapertura no sé cómo llamarlo de la casa de la cultura contento satisfecho la sensación hombre yo soy muy contento porque además para todos los benalmadenses que no sentimos arroyeros la casa de la cultura es un símbolo es un símbolo y el otro día me comentaba un vecino me decía dice ¿te has dado cuenta que cada vez que un gobierno ha intentado hacer algo con la casa de la cultura ha perdido las elecciones? y recuerdo que pasó con Enrique Bolín cuando intentó en esa casa de la cultura hacer un edificio singular ya no volvió a ganar aquellas elecciones fueron las de 2007 de Javier Carnero y en este caso el Partido Popular ha intentado hacer ese auditorio ese salón de actos inmenso y no ha conseguido una mayoría absoluta que le entonces le decía un vecino y he dicho supersticioso ¿no? bueno no es que la casa de la cultura es que es la gente de Arroyo de la Miel ama su casa de la cultura fue el primer colegio con un Arroyo de la Miel fue el primer Ateneo pero imagino yo alcalde que desde que son un colegio de esta hora se habrán hecho algunas modificaciones ¿no? porque ha cambiado muchísimo pero lo que es el entorno lo que es ese patio interior lo que significa en sí la casa de la cultura no ha cambiado prácticamente ¿no? la gente sigue ¿y entiende usted que ese edificio no cabe posibilidad de que crezca o alguna algo ¿no? yo creo que no eso hay que dejarlo tal cual yo creo que dejarlo tal cual sí porque además es el edificio que han conocido los vecinos durante los últimos 30 años está exactamente igual yo era pequeño iba a la biblioteca municipal que estuvo primero estuvo en el edificio 13 y cuando la movieron de lo que yo tengo uso de razón ¿no? la movieron a la casa de la cultura siempre la conocía allí ¿no? y el edificio estaba prácticamente igual ¿eh? pero esto me imagino que bueno ese sueño que tiene usted digo porque lo dijo usted mucho en elecciones ya explicó que ahora gobierna con otros y entonces bueno pues hay que oír todas las partes cosa que es muy demócrata y muy lícita pero que no pierda usted de vista el poder hacer un teatro donde se puedan traer grandes actuaciones sí efectivamente eso sigue en su mente ¿no? sí sigue sigue en la mente y de hecho uno de los planteamientos que tenemos es volver a recuperar el auditorio al menos durante los meses de verano existe un festival este verano es el Benalmadena Suena ya hemos estado hablando con el promotor nosotros nos gustaría potenciar nuestro auditorio en un entorno inmejorable con aparcamiento en el parque de la paloma estamos hablando de que nosotros porque que tenemos que envidiarle al salón a la distancia al festival de Marbella al de la cantera de Naguelez aquí podemos traer artistas buenos igualmente y vender nuestro auditorio y a partir de que durante los meses de verano nuestro auditorio funcione podemos plantearnos un recinto más grande para los meses de invierno pero hoy por hoy creo que es la demanda quien tiene que pedir esa infraestructura y la Casa de la Cultura no tenía una demanda suficiente como para crecer en 200 butacas porque decimos hay poco ambiente pero si no hacemos nada habrá menos ambiente si hay que generar hábito hay que crear dependencia en cuanto a ocio y llegar a un principio quizás sea duro pero una vez que ya se haga una vez y otra vez creas un polo de atracción que conviertes en Benalmadena bueno sobre todo me acuerdo del auditorio y de su faceta como músico y entonces creo que de eso es usted por supuesto su conocimiento como informático y como capacidad de gestión no duda nadie pero bueno que cuando usted tenga una visión efectivamente que al lado de conciertos de preparar este tipo de eventos tendrá usted un tratamiento especial bueno hablando con la gente que se dedica a promover conciertos los promotores de actividades culturales te lo dice el auditorio es un chollo para cualquier promotor musical o cultural solo hay que tener las herramientas adecuadas para ponerlo en valor es cierto que otros años se han realizado festivales pero no han tenido la promoción ni el apoyo institucional suficiente como para ponerlo para que fuera una oferta interesante en la Costa del Sol este año tenemos tu aute el otro día casi llenó el auditorio ahora tenemos Alfigala estamos hablando de artistas de renombre y de prestigio que vienen a Benalmadena y estamos hablando de un promotor que me garantiza que trabajando con tiempo para el año que viene puede poner el auditorio en uno de los porque eso tiene capacidad para mil personas 1200 putacas es importante es bastante importante y bueno creo que la cantera de Naguele anda más o menos igual no tiene mucha más capacidad y luego la ubicación como está hecho la silla lo que es la grada el teatro el escenario sí que está muy bien lo que es incomprensible es que haya permanecido cerrado durante tres veranos eso es incomprensible y que a la vez que estaba cerrado no estuviesen vendiendo la historia y que hacía falta un teatro más grande en el centro de Arroyo de la Miel entonces yo siempre he defendido la competencia el espectáculo bueno he defendido la Casa de la Cultura como un edificio de la participación ciudadana de hecho el otro día nos reunimos con los chavales que tienen la asociación de músicos de Benalmadena y creo que mientras se decide dónde o mientras la ubicación de esos locales de ensayo los que vamos a ayudar a construir van a ensayar a la Casa de la Cultura en ese salón de actos y es un edificio ese salón de actos está cerrado prácticamente todos los días de la semana ahora que no hay programación pues que lo usen los ciudadanos que lo utilicen que lo utilicen las bandas de Benalmadena allí no molestan a nadie entonces bueno vamos a intentar aprovechar esos recursos y ponernos al servicio de la ciudadanía esto es con la Casa de la Cultura una espirita que tenía usted ahí clavada y que ya se la ha podido quitar hombre pero no solo yo la tenían más de 4.500 vecinos que fueron los que firmaron y otros tantos que no quisieron firmar porque o trabajaban en el ayuntamiento o no querían pero que tampoco querían que esa Casa de la Cultura se transformase ese que ya sabe cualquier equipo de gobierno cualquier aspirante que no toque esa Casa de la Cultura que es una especie de tabú en el buen sentido le hablaba usted antes de la venta ambulante hemos hablado un poco muy por encima porque hemos encargado varios temas cuando estamos hablando de ello y de la bueno pues el entablar relaciones con Torremolinos a la hora de la verdad es que la venta ambulante efectivamente cuando te pones a hablar con jefes de policía local y uno tiene la suerte de conocer ya a varios de Mejas Fongirola bueno pues Benarmadena por supuesto pues efectivamente lo que usted decía la venta ambulante no es algo que está limitado a un municipio y eso obliga a que haya que entenderse con otros ayuntamientos y sobre todo que la policía queden algunas medidas que sean afines porque también lo ponía incluso con el tema de los motocicletas de los samales pero la venta ambulante y sobre todo el daño que le hace a los comerciantes Sí, es una competencia desleal porque no pagan impuestos no pagan ocupación de vida pública se ponen en cualquier sitio los productos que tienen a la mitad de la veces son falsificaciones y bueno hacen un daño un daño innegable a nuestra industria a nuestro comercio local también hay que entender la situación muchas de estas familias que se dedican a eso no tienen otro sustento de vida entonces tampoco se trata de actuar de una forma muy agresivo yo creo que tiene que ser una forma en la primera junta de seguridad que tuvimos en el ayuntamiento donde había representantes de la policía local y representantes de la policía nacional yo hacía especial hincapié a la policía nacional para que igual que la policía local tiene que velar por el cumplimiento de esas ordenanzas y dentro de las ordenanzas está prohibida la venta ambulante y a través de multas coercitivas podemos de alguna forma disuadir a los manteros o a los que practican la venta ambulante de ponerse en ver al madena pero es la policía nacional quien tiene que luchar contra esas competencias efectivamente porque la lucha contra las falsificaciones contra al final es la policía nacional y yo le hacía mucho hincapié a ello yo voy a poner la policía local a trabajar en el cumplimiento de las ordenanzas pero por favor vosotros dedicaros a buscar quienes suministran quienes son las mafias eso alcalde es un tema mucho más profundo que hay detrás de mafias claro eso no lo hacen estos chicos esos son copias perfectas pero si el alcalde de un pueblo no le dice al comisario de la policía cuando el tiene delante oye ayúdame con esto pues entonces hablando de comisario el otro día estuvo usted la presentación del nuevo comisario Benalmádena Torremolinos que tal muy bien muy bien la verdad imagino que ya le diría algo si ya hemos quedado la semana que viene la semana que viene tenemos un montón de temas encima de la mesa lo primero que le dije es que quería sobre todo porque coincidí con el comisario jefe de la policía nacional de la zona oriental de Andalucía y lo primero que le dije es que quería una comisaría de policía nacional para Benalmádena una vieja reivindicación y me estuvo hablando de que bueno ahora mismo tal pero que lo pidiésemos que pusiésemos los terrenos y que yo creo que ya había unos terrenos para eso había unos terrenos que eran los terrenos del cortijo Alacomba que durante dos años se cedieron al Ministerio de Interior pero que ya han revertido a la comisaría una vez que no se ha llevado a cabo si que había que volver a hacer todo el tema el trámite pleno y todo lo que corresponde de todas formas existe que fue otra de las cosas que le dije existe una propuesta porque la comisaría de policía nacional en Torremolinos tiene ya bastantes años y están pensando en salir de allí y hacer otra comisaría en Torremolinos igualmente pero en otra ubicación mucho más comunicada de momento es un planteamiento inicial que el otro día si que estuviera cercano de ambas poblaciones yo le decía pues es la frontera claro si vamos a tener un puente que va a comunicar una vez que se la leala mira hay una zona ahí muy cercana que pilla los dos sitios por ejemplo la imaginación a veces entonces bueno vamos a seguir trabajando en la línea de buscar una comisaría de policía nacional para ver al Madena y bueno de hecho ahora en el mes de septiembre subo a Madrid para tratar el kilómetro 22 y para tratarlo de la peadero de Nueva Torre Quebrada me llevaré el tema también de la comisaría de policía nacional otro tema importante que estuvo usted recientemente en Madrid los temas FOMES cantidad de dinero 5 millones de euros creo que era ¿cómo es ese tema alcalde? bueno los FOMES eran 7 millones inicialmente 7 millones que no es poca cantidad de los 7 millones parecía que 5 estaban totalmente en el aire porque no estaban plenamente justificados había ocurrido que había discrepancia entre la forma en que la intervención municipal había justificado ese pago de inversiones o la forma en que se había llevado desde urbanismo y la forma en que el propio Ministerio de Fomento en este caso de Turismo perdón en la Secretaría de Turismo había interpretado esas justificaciones entonces yo cuando el arquitecto municipal me dice tenemos que mover esto a nivel político y tú como alcalde tienes que ir allí y pelear esos fondos yo le dije al arquitecto lo que tú me digas yo voy lo hacemos y organizamos una estrategia y nos presentamos allí nos plantamos y eso fue lo que hicimos nos fuimos a Madrid pensando que de esos 5 millones que estaban en el aire podíamos salvar 2 o 3 millones y la sorpresa fue que lo salvamos todos ¿si que ese sistema ya está arreglado? si de hecho establecimos una línea de comunicación directa entre los técnicos de la Secretaría de Estado de Turismo con los técnicos del área de urbanismo del Ayuntamiento de Peral Madera funcionando cuando hay una duda se cogen los teléfonos se descuelga se llaman oye esto como lo hacemos tal y se está haciendo se está haciendo ¿solucionado? bueno solucionado estoy esperando la resolución pero en la voluntad política de tanto del Ministerio como de la Secretaría de Estado estaba la solución es decir que en breve no vendrá usted con la buena nueva ¿no? si pero puede decir ya mira definitivamente se queda 5 millones de euros que no tenemos que devolver efectivamente si porque el dinero estaba ya las obras estaban realizadas el dinero ya se había ingresado pero ahora había que devolverlo en el caso de que no se pudiese justificar imagínate la merma en el presupuesto hombre después por lo que me ha dicho usted al principio del programa si encima 5 millones hay que devolver 5 millones pues la verdad que se va amargando esto un poquito entonces pues bueno parece ser que lo vamos a poder conservar no vamos a tener que devolverlo y lo que sí tenemos que devolver es la subvención de esa Casa de la Cultura eso sí ya se ha iniciado el expediente de devolución fue un dinero que se ingresó a finales de 2013 para esa remodelación que estábamos en contra de la Casa de la Cultura pero ese dinero se ha gastado en otra cosa no, no lo mismo que llegó se devuelve ahora es lamentable bueno hay que devolverlo además con intereses o sea que al final tendremos un coste yo no hay forma de con diputación si tenemos una reunión tenemos una reunión después del próximo pleno en el que vamos a llevar una moción para pedir a diputación provincial que nos vuelvan que le oigan que nos oigan al menos entonces con esa petición iremos allí y vamos a pedir que nos den ese dinero no para hacer ese salón de acto inmenso y faraónico de la Casa de la Cultura pero si un buen remozado si arreglar la Casa de la Cultura nos gustaría también por ejemplo utilizar parte de ese dinero para una buena biblioteca en Miela Madera Pueblo o un centro social en Miela Madera Pueblo en fin distintas inversiones culturales que generen empleo lo que decía que al fin y al cabo es un fin para un trabajo cultural es una instalación cultural efectivamente entonces contento si por lo menos hay muchos proyectos que estamos claro le veo así como en este caso con Diputación bueno porque Diputación está gobernando el Partido Popular que imagino que entonces en este caso el PP pues también estará yo creo en la lealtad por no perder ese dinero vamos yo no me meto en guerras políticas digo por el dinero y los vecinos yo le he tendido la mano al Partido Popular para que me acompañe para que me acompañe Diputación a pedir que nos devuelvan ese dinero porque si no lo dieron en 2013 y se perdió por una mala gestión del anterior gobierno municipal será contraproducente que ahora en Diputación no nos digan que no que no nos pueden devolver ese dinero porque un gobierno de sus mismos signos políticos hizo mal las cosas no creo que que digo yo alcalde que eso de que es el topi caso si no gobierna el mismo partido político no tiene por qué y tal que eso se tiene que abandonar ¿no? yo creo en la lealtad institucional entre administraciones y creo que no vamos a tener problemas en ese sentido de hecho ya ha habido alguna llamada y parece que la voluntad de Diputación es que nos sentemos y que negociemos esa subvención pues es un tema positivo muy importante un tema que como persona que se ha criado en la playa en la costa del sol sabe usted alcalde y que tengo muy claro que nuestro modo de vivienda es el turismo porque es que no hay otro por más que nos empeñemos pues me ha parecido muy bien esa iniciativa de la puesta en marcha de una mesa sectorial de turismo para bueno donde no con el tema de la mesa con el tema de las playas son dos mesas las playas las playas abiertas durante todo el año hay quien me decía gente que entiende mucho me va a permitir voy a hacer una exposición un poquito larga que no entendía como teniendo solamente tres gados menos de Canarias estuviéramos casi todo el invierno cerrados y sobre todo la cantidad de turistas que puedan llegar en esos meses y ver la playa desolada vacía a lo mejor no hace un muy buen tiempo pero si vemos algunos chiringuitos abiertos o algunas hamacas puestas pues ya se crea esa adición de la que hablaba usted antes en el tema del ocio con Villafaina reunión importante importante con Villafaina con los representantes de los amaqueros en Meral Madena y con los representantes de los chiringuitos en Meral Madena entonces bueno le extendí la mano para diseñar la playa que todos queríamos que ellos aportasen ideas porque ellos son los que más conocen la playa nosotros podemos tener ciertas ideas sobre turismo y sobre lo que queremos o creemos como debe funcionar pero ellos son en realidad los que más conocen la playa y les dije la voluntad de nuestro gobierno municipal de mantener las playas abiertas durante los meses de invierno ellos coincidan conmigo en que en torremolinos se hace y son ellos quienes además deciden pero yo entiendo que durante los meses de invierno quizás la afluencia es menor y no hay tanta demanda como para tener todas las hamacas y todos los chiringuitos abiertos lo que pasa es que también quizás bajaría el canon ¿no? un poco en eso se puede hacer algo ayudaríamos fiscalmente pero ya no solo eso sino que haríamos una especie de turnos una especie de turnos porque todos no quieren abrir ni todos ¿qué es lo que se hace en torremolinos? entonces habrá menos gente menos afluencia pero habrá menos oferta con lo cual la poca oferta que haya saldrá beneficiada y saldrá beneficiada y bueno en ese sentido estaban dispuestos Manuel Villafaina en echarnos una mano e interceder con los chiringuiteros y con los amaqueros ¿y qué dicen los empresarios de la playa? ¿los chiringuitos? ¿qué dicen? ¿qué dicen? pues bueno de esa primera reunión se fueron muy contentos ya no hemos emplazado a otra para el mes de septiembre sobre todo contentos porque se les escucha también les hice ver que tomasen conciencia de cómo estaba el ayuntamiento actualmente y que estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance pero que entendieran que no que no estamos al 100% de la capacidad en cuanto a recursos que deberíamos y que eso poquito a poco iremos poniendo a su disposición todos esos medios ¿no? ¿sabe usted que en la costa todo empieza la playa? efectivamente es el primer escaparate que tenemos de cara al turista claro entonces sobre todo es de nosotros que somos de aquí visto alcalde como hemos criado la playa yo siempre digo que hablo inglés de playas y claro tengo muy claro desde diciembre hasta marzo febrero esos son los meses esos en los que la playa está un poco que parece que no existe ahí donde en esa fecha en la que creo que habría que yo creo que habría que abrir todo el año porque aquí hemos tenido meses de diciembre con 19-20 grados o meses de febrero el veranillo loco de febrero y nos metíamos en 25-26 grados y si que es posible es posible es posible y aún así existe un tipo de turismo en la costa del sol el turismo escandinavo que vive perfectamente con 11-12 grados que están encantadísimos con que haga sol es suficiente y acaban al final en Fuenjirola o en Torremolinos porque en Melanadena la playa está cerrada que el grupo escandinavo entiende usted porque su señora es escandinava ¿no? sí es decir que ahí le podrá orientar ahí entiendo algo ahí le podrá orientar no es importante porque porque así se puede empatizar ¿sabe usted? yo siempre entiendo que cuando un mandatario de la costa del otro habla inglés entiende inglés o bueno pues es una forma de empatizar de saber quiénes son los que vienen y se gastan aquí los dinerillos ¿no? me parece un tema muy muy importante alcalde de las playas de verdad lo digo además puede parecer hasta un poco subjetivo pero es que lo de las playas para mí es importantísimo otra de las cosas que hablamos ya te dejo el tema de playas era lo de las banderas azules fue tu compromiso recuperarlas recuperar las banderas azules y además yo era muy consciente de que era necesario lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención alcalde como comunicador toda la gente que cuenta cosas y que entrevistan mucho alcalde y alcaldesa y lo que haga falta y es que cuando no se tiene va no pasa nada y cuando se tiene eso es muy importante eso a la gente le confunde un poco tengo usted que entenderlo ¿eh? sí pero hay una publicidad que hace siempre las banderas azules que es cuando se otorgan en los informativos de la televisión española que eso está impagable cuando te dicen los municipios la proyección pues este año se han conseguido tantas banderas tal, tal, tal y tal eso es impagable no me lo negarás si no la publicidad es incalculable es una buena carta y ya tener la bandera azul no es solo por el hecho de tener una bandera azul es porque te obliga a mantener unos servicios eso quiere decir la calidad claro la calidad del agua señalítica limpieza de la arena servicios entonces es importante ya te está obligando a mantener sí pero que habrá vecinos que quizás coincidan no sé pero bueno cuando no se tiene no es importante cuando se tiene es lo más grande del mundo mundial que confunde un poco los vecinos me tiene usted que sí hombre yo entiendo que hoy por hoy es uno de los mayores galardones que te puede dar para una playa no tenerlo pues bueno tampoco se muere nadie no se muere nadie pero entiendo que hay que tenerlo es la excelencia de la reunión que me lo mencionó al principio del programa pero creo que es sumamente importante con AECOS aparte de esos compromisos que le dicen de Benalmádena que sensaciones a ver bueno pues Benalmádena la presión fiscal la presión fiscal a los hoteles ellos quieren ayudas que de alguna forma les permitan abrir durante los meses de invierno y les resulte mucho más claro y nosotros queremos que abran durante los meses de invierno sin creación de puestos de trabajo efectivamente estamos dispuestos a echar una visual a ese presupuesto que prepararemos para 2016 y plantear beneficios fiscales a todos aquellos hoteles que mantengan abiertas sus puertas durante los meses de invierno luego me piden una serie de infraestructuras evidentemente la remodelación de Antonio Machado que es fundamental me pide el mantenimiento de las playas me pide una comisaría de policía nacional y otra de las cosas que me han pedido es que la seguridad es importantísima entonces pues bueno son al final las reivindicaciones son lógicas de un sector que es la primera industria del municipio claro porque los hoteles si yo puedo invertir en un o cuatro estrellas lo que usted quiera pero si luego el ayuntamiento no me invierte en el lacerado que tiene mi cliente cuando sale a la calle efectivamente luego que lleve una línea de comunicación directa que la van a tener con la alcaldía y que ellos puedan plantear sus dudas que puedan hablar directamente y plantear sus reivindicaciones con la concejala de turismo entonces ahí vamos eso no va a haber problema eso lo van a tener estamos llegando al final y lo dejo al final porque me parece todo lo que se habla es importante está claro pero el plan de choque de limpieza y necesidad de la colaboración yo creo que esto es alcalde como una película sin fin no hay que parar no hay que parar concienciar totalmente y decirles pero vamos veo a Salvador Rodríguez es el concejal Salvador Rodríguez es el concejal de servicios operativos y Javier Marín es el concejal de limpieza viaria pero ambos trabajan conjuntamente que los veo he hablado con ellos algo y están si están muy mentalizados porque yo les digo a ellos mira nosotros como gobierno tenemos que hacer gestión pero vamos a dejar la gestión para septiembre vamos a centrar en la limpieza del municipio tenemos que centrarnos en un municipio limpio pero es cierto y de verdad me da me da cierto reparo y a veces me pone la gente la cara colorada el municipio no está todo lo limpio que debiera y yo lo entiendo pero aquí sí que hacer un llamamiento a los vecinos de verdad el civismo yo no entiendo como a veces encuentro bolsas de basura fuera de los contenedores y el contenedor está vacío o los muebles de verdad cuando hay un teléfono al que se puede llamar y te recogen el mueble en la puerta de tu casa de verdad le pide a mis vecinos por favor vamos a hacer cívicos porque entre todos la limpieza es responsabilidad de todos y yo entiendo que el ayuntamiento está en una situación donde no puede plantear o dar todos los recursos que quisiera pero vamos a intentar poquito a poco nosotros mejorar y que el vecino también nos ayude a esa limpieza entonces les pide a mis vecinos que se sensibilicen y que ellos también que la limpieza es responsabilidad de todos claro no es quien más sino quien menos en sucia efectivamente efectivamente bueno alcalde después de todo lo que hemos hablado me imagino que con ganas de afrontar esta semana a tope a tope porque ¿le ha cambiado un poco la vida? algo algo me ha cambiado pero se acuerda donde vive vuelve a ver a su familia y tal intento mantener las mismas intento mantener las mismas rutinas que hacía antes de ser alcalde con menos tiempo evidentemente tiene niños pequeños sí tengo dos hijos sí y qué le dicen cuando no sé qué le han dicho no sé bueno ellos los tengo un poco ajenos de todo este tema político no porque intentamos almorzar juntos todos los días desayunamos juntos casi todos los días cenar intento estar en casa a la hora de la cena y bueno yo siempre he echado muchas horas trabajando ahora he hecho más que antes evidentemente y bueno intento que no nos afecte en la relación familiar evidentemente paso ahora más tiempo fuera de casa que antes pero soy una persona muy disciplina de la casa al trabajo y del trabajo a la casa entonces no me pierdo por ahí donde no me llaman alcalde muchísimas gracias y bueno que no pierda usted gracias a vosotros esas ganas que transmite de seguir adelante y bueno y de arreglar y solucitar problemas a los vecinos de menor manera muchas gracias a usted al alcalde y a ustedes también ya saben que este programa se repite durante el fin de semana pero en cualquier caso la primera entrega como siempre son los viernes por la noche buenas noches y